Hoy tendremos un partido del cual se ha hablado muchísimo durante la semana, sobre el cual se han escrito muchas páginas. ¿Están preparados? Seguiremos con la transmisión acá, desde este imponente coloso de Santa Úrsula, desde este Estadio Azteca. Es una linda noche en la Ciudad de México. Sean todos bienvenidos a los reflectores del Estadio Azteca que hoy se posarán sobre estos jugadores que querrán dejarnos un lindo partido en el campo. Nosotros acompañaremos los comentarios desde esta cabina con Mario Kempes, Fernando Palomo y qué lindo partido el que nos ofrece la Liga MX hoy. Las Águilas de la América se estarán cruzando ante el poderoso conjunto de la máquina celeste de la Cruz Azul. Bueno, la verdad que la presentación de esta jornada deportiva es espectacular. Me encanta. Y con estos jugadores con los que salta el terreno de juego a la América. Hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha con cinco jugadores. Carácter ofensivo, no es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. Estos son los once para la máquina celeste de la Cruz Azul. De inicio emplearán un 4-5-1. Ofensivo, aparentemente. Tres hombres en el centro para crear y mover la pelota. Dos más adelantados para ayudar en punta. ¿Qué está haciendo? La máquina, Marito. ¿De qué? La máquina cementera de la Cruz Azul. Arrinca el partido. Bien señalado. Es increíble por esa desesperación de llegar ante la pelota. El juez de línea lo vio, le marcó el offside y acá se terminó la jugada. Diego Valdés. Martínez. ¡Qué linda boncha! A ver si la cruza. Recibe la boncha, la puede definir. Un último esfuerzo de la defensa cuando estaba tan cerca de marcar. Charlie Rodríguez. Tiene un sentido tocar la pelota. Esperar que el rival se abra, que deje espacios. Ahí está, ahí lo tiene. Hasta parece fácil con un arquero así. Córmer que juega en corto. Pablo César Aguilar. Un disparo que se abre sin peligro alguno. Rafael Bacá. El partido que sigue empatado, pero siguen construyendo bien el juego. ¡Buena pelota metió! Lateral. Muy fuerte abajo. Esto debería ser tarjeta. Después de esa entrada, ve la tarjeta amarilla. Casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada. Ahí ve el toque en corto. Brillante la tarea del defensor para tapar este cintro. Fabulosa entrada, acabamos de ver. Cuidado con esto, puede ser. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Parecía que dejaba seguir la jugada, pero pintó la falta. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego amarilla. Ha sido irresponsable en esa barrida. Le ha dado con todo al contrario. Martínez. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Y ahora se van a lanzar desenfrenados. El ataque a la contra. Perdieron la pelota. Se ha frustrado la contra. Sigue marcando la pelota. Pegadita al pie. Si va a tener una para meter un centro. ¿Qué sirva es esto, señor? Charlie Rodríguez. Y con lo último evitado que se vaya. Adrián Aldriti. Intercepteando el pase. Henry Martin. El partido que sigue empatado. Están tratando de desequilibrar desde el juego. Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. Sánchez. Busca uno y quiere apoyarse. ¿Por quién apuestan para quedarse con esta? Las anteritas de vinil están detectando la presencia de una contra acá. Se ha frustrado el intento de contragolpe. Se levanta el cartel y le da un minuto más de este compromiso. Y ahora que quiere meterse por la banda. Sánchez. Hay un rebote claro. Brillante el arquero. Oportunidades no le faltan para adelantarse del marcador. Y el público se hace sentir. Córner al corazón del área. Ahí está. El árbitro nos dice que se termina el primer tiempo. Esto está nada para nadie. 0 a 0. Vaya, si ha sido lo que esperábamos. Un encuentro muy parejo. Igualdad en todo. Han dejado, la verdad, que una primera parte espectacular. Sí. Un buen juego. La verdad que es muy parejo en todos los sentidos. Es el turno de la América de dar inicio al segundo tiempo. Nos preparamos ya. Sánchez. Le sacan encima la pelota. ¿Quién va por ella? ¿Quién va por ella? Claro, propósito de este equipo. Seguir en ataque. Ha pegado la pelota en un defensor. Será Córner. El córner lo juega en el corto. Diego Valdés. Fácil recuperación del balón. Los equipos no se sacan ventaja. A pesar del empate, están intentando a ver quién se lleva el gato a lado. Avanzan y con buen movimiento colectivo. Atentos. Atentos que se viene. Fantástico como lo oculta. Hay un tiro de esquina y subirán todos para buscar el gol de la ventaja. El técnico no quiere riesgo. Se va a ir de la cancha. El jugador ha molestado. Tiro de esquina justo al corazón del área. Diego Valdés. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Ahora Kino. Ahí la tiene. La número 5 es suya. Ahí se viene este avance con grandes posibilidades. El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante. que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Charlie Rodríguez. Rafael Baca. Pablo César Aguilar. Cuando aprendiste a jugar, ¿qué hacía? Le daba la pelota al vecino. Bueno, acá está este equipo dándole la pelota al compañero. Sí, entre otros. Cientos de toques. Maravilloso. Si fuera por la afición, este empate ya se hubiera roto. Martínez. Sánchez. No, papá, si no, él era. No, si no. Domínguez. Adrián Aldrete. Puede ser la última oportunidad que tengan de ganar el partido. Quedan 10 minutos por jugar. Escucharon, 10 minutos. La tiene y está. Increíble, maravilloso, fundamental lo que acabo de tapar este giro. Aguantó hasta el final y fue un parador, la verdad. Impresionante la pelota. Se viene un cambio en este equipo. Tsunami de oportunidades en el área. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. El centro. Rechaza el arquero y sigue el juego. Y han conseguido alejar. El peligro era buena. Esta puede ser la jugada del triunfo. Se mantiene el empate gracias a este formidable arquero. Hay que tener una capacidad impresionante para aguantar todo lo que le están tirando. Parece que se viene una modificación en este equipo. Corner cruzado que llega justo aquí a la tarde de ese volcán. Llegará el momento de apagar todo en dos minutos. ¡Qué manera de regalar la pelota! No creo que tengan más tiempo para poder generar otra ocasión. Esta puede ser la última para ganar el partido. ¡Valdés! ¡Gol! La historia que cuentan ahora. Parecía que este partido terminó sin grito de gol. Y acá está el cuadro local abriendo el marcador. Al final de un clásico de maravilla. Acá tenemos la reiteración de un centro que fue puesto como con la mano. Están dando otros resultados. Hubiera sido catastrófico. Tampoco cada vez que llegaron por la zona. Estaban muy cerca de Holanda. Estaban muy cerca de aquí a la mano. ¡Vamos! 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 El pitoso que desata el festejo de la tribuna local, el clásico es suyo. Bueno, la verdad que le hemos tenido un partido bastante parejito y con muy poca ventaja. Y el emérico el ganador le ha marcado. Será interesante ver cómo los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación. Pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio. Bueno, hay que decir que hizo un buen partido. Aparte marcó el gol de la victoria, es más que suficiente.